¿Qué sacas de los revolucionarios? ¿Qué sacas del rencor? ¿Qué saco de la vida si le falta tu amor? Pensando esto he venido a pedirte perdón A pedirte que vuelvas aunque tengas razón Yo sé que no has llorado Aunque digas que no Y sé que hasta has deseado Que te venga a rogar Y yo, yo que estoy sufriendo Te vengo a demostrar Que la vida sin verte no No la puedo aguantar Que me amargo la vida así Si te dejo de amar Que sacas del orgullo ¿Qué sacas del rencor? ¿Qué saco de la vida si le falta tu amor? Pensando esto he venido a pedirte perdón A pedirte perdón A pedirte perdón A pedirte perdón Aunque tengas razón Yo sé que no Yo sé que no Yo sé que tú has llorado Que la vida sin verte perdón Que la vida sin verte no No la puedo aguantar Que me amargo la vida así Si te dejo de amar No la puedo aguantar 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 No la puedo aguantar